Hola amigos, hoy vamos a intentar de recuperar esta portulacaria con su incendio antiguo. Desde el último vídeo y primer vídeo de esta portulacaria en la cual se le realizó un desfoliado, un alambrado, un trasplante. La portulacaria la hemos trabajado un par de veces, pero sin embargo este año la hemos dejado tirar. Tirar es dejarla crecer libremente. ¿Y por qué hacemos estas cosas? Pues simplemente porque necesitamos que también ella recupere vigor. Porque cuando se poda continuamente, y sobre todo en verde, en verde es decir los brotes tiernos de crecimiento del año, todos los árboles en líneas generales se debilitan. Entonces llega un momento en que hay que dejarlas crecer, para que al crecer más lo que hacen es engrosar y vitalizarse interiormente. Y entonces ya hemos llegado a ese aspecto. Entonces lo que vamos a hacer es podar y devolverla a su diseño antiguo. Que el diseño va a ser fácil tenerlo, solo que tendremos que alambrar algunas ranitas más que hemos creado. Este es el frente del árbol. Y entonces a partir de ahora, pues vamos a comenzar a trabajarlo. Como he dicho varias veces, trabajamos desde abajo hacia arriba. Digo esto porque en la parte de abajo siempre dejaremos la rama, que es la primera rama, siempre más larga que la siguiente. Y de esa forma cuando llegue a su cúspide o ápice, el árbol será más triangular. Que es una de las definiciones que hay que conseguir en todos los árboles que queremos diseñarlos como goza. Aquí una tijera y la tenaza cúncava para las ramas más largas. Esta sería las ramas más largas. Y observar estos brotes que van hacia arriba. Arzalía hacia arriba con mucho vigor. Y entonces es lo que tenemos que hacer para eliminarlo ahora. Esta parte vamos a quitar este. Aquí. Para hacer un esteje. bien. Otro. Hacia arriba. Otra. Hacia arriba. Otra. Bueno. Voy a acercar un poco el zoom a esta zona para que podamos verla en detalle lo que estamos haciendo. ¡Vamos! Primera rama desforeada, ahora vamos con la rama de profundidad, vamos a adaptar otra vez el zoom a esta rama. Rama de profundidad desforeada, hemos dejado más largo para que siga cogiendo profundidad y a su vez vaya triangulando incluso la parte trasera. Después mediante el alambrado iremos modificando a la segunda rama lateral que es ésta, vamos a levantar un poquito el zoom también, os recuerdo que a las portulacarias les gusta estar a pleno sol. Pero si la tenemos dentro de una casa debemos de ubicarla en una zona bien iluminada, cerca de un ventanal sin cortinas. Eso lo comento por los aficionados a las portulacarias del norte de Europa. Digo Suecia, digo Finlandia, Noruega no lo sé porque no he recibido ningún mensaje de un aficionado, ya que el frío es su peor enemigo y normalmente si hace frío perderá sus hojas, aunque resiste heladas débiles. Normalmente ya sabéis que la utilizamos como figura bonsai debido a su estructura de arbolito que tiene y además la facilidad de cultivo. Continuamos. Continuamos. databases. Llevar la leyización de la que el Padre de la Mesa, desde la Iglesia de la Mesa. Llevar la leyenda de una cifra. Esa es la lógica más. Llevar la leyenda de la Mesa. Sinceramente hasta 4 horas. Llevar la leyenda. Cęstas de la Mesa. Y en el agua, la Ayua, el arbolito. Llevar el puro de la Mesa. Llevar la leyenda de la Mesa. Pues ya está, la segunda lateral ya está defoliada, falta seguir alambrando, vamos con la siguiente rama, que será esta. Continuamos con la siguiente rama. Bueno, pues ya nos queda lo que es el lápice y vamos a ello. Bueno, pues ya está. Se observa una buena figura de Mojobi, de vertical e informal. Bien, vamos a limpiar la zona y ahora volvemos. Bueno, pues ya hemos limpiado la zona de trabajo y ahora vamos a comenzar alambrando algunas ramitas, que las hemos dejado alargarte y ahora necesitamos posicionarlas en las nuevas posiciones. Bueno, como siempre, vamos a empezar por las ramas de abajo. Que tiene poco que alambrar, pero no obstante, vamos a alambrar algunas ramitas que hemos dicho que las hemos dejado alargarte y ahora las tenemos que posicionar para que la rama vaya abriendo en forma de mano abierta o abanico. De acuerdo, vamos a acercar el zoom a esa rama para que se vea el alambrado mejor en detalle. De acuerdo, volvemos. Esta ramita y estas son las dos que vamos a alambrar. Para ello, vamos a utilizar un alambre que ha sido usado anteriormente. Primera rama alambrada, vamos a la trasera de profundidad, aquí tenemos que alambrar esta y esta y esta, si la podemos poner debajo, no, se ha roto. El alambrado lo realizaremos lo más suelto posible, ya que esto nos permitirá tenerlo durante más tiempo hasta que se fijen las ramas. Las ramas de la portulacaria tardan más tiempo en fijarse que las de una hoja caduca, incluso que una conífera, porque una conífera también, si es recolectada del bosque, también tarda mucho en recolocarse, ya que ha tenido una posición durante muchos años en su hábitat natural. Vamos a cortar estos sobrantes y aquí otro. Aquí hemos metido un hilo de 2 milímetros. De esta forma, esta rama la tenemos ya un poquito más larga hacia el interior, la profundidad. Gracias. 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 Nos vemos. Estamos torciendo las ramas. Ahora vamos a lambrar aquí y aquí, un solo hilo será suficiente. Esta rama la vamos a bajar para que acompañe a esta en la formularia. En esta parte alandramos con dos alambres paralelos porque en esta zona es donde vamos a realizar la presión. Al llegar a la bifurcación uno lo mandamos hacia esta rama y otro hacia esta. Este alambre es de dos milímetros de diámetro. En esta zona con un alambre de uno y medio sería suficiente. Pero este lo que vamos a hacer es dejarlo de dos milímetros muy suelto. De esta forma se tirará un par de años sin tocarlo. Y como suelo decir, los alicates para las terminaciones. Vamos a bajar el dedo por debajo del alambre en donde hace una presión, la curva. Y empujamos un poquito hacia abajo y observar como la rama se queda. Lo que pasa es que en esta zona es que en esta zona es como si fueran cuatro milímetros. Hacia dentro o hacia afuera en este caso. Hacia dentro. Y esta también. Traemos un poquito hacia acá y levantamos un poquito. Nos queda que alambrar esta, esta y esta. Pero será un alambre más fino. Más fino y al mismo tiempo reciclado. Hacia dentro. Hacia dentro. Bueno, ahora solamente nos falta verlos brotar. Observar cómo está colocada la ramificación, ahora lo vamos a ver a vista de pájaro. Las ramas por la parte inferior son planas, todo está posicionado y todo hacia afuera, pero en la parte superior, a excepción de pequeñas ramitas que son muy jóvenes, que están en la punta, pero esas ramitas pequeñas, que hay multitud de ellas en la rama, son las que después van a hacer el acorchado de hojas. Y ahora vamos a verlo a vista de pájaro y en cercanía. Y a partir de hoy comenzamos a tomar imágenes de un par de segundos, diariamente y a la misma hora. Para lo que he dicho anteriormente, verlo brotar y posteriormente colocamos el vídeo. Os lo subimos a Youtube para que ustedes veáis la evolución. Mientras llega este momento, me despido de vosotros con un saludo. Hasta la próxima amigos. Gracias. 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 Gracias.